Robert, a mi lado está Romina del Pla, deputada por el Frente de Izquierda. Romina, bueno, se espera una jornada muy extensa, veníamos comentando, y ustedes por supuesto están al tanto de la situación, hay cacerolazos, en el día de hoy también hubo incidentes, como había ocurrido el jueves anterior. Sí, creo que lo que está ocurriendo con los cacerolazos que se están desarrollando en toda la ciudad de Buenos Aires, y en gran parte del Conurbano, en La Plata también, y en algunas ciudades del interior, es la verdadera consulta popular que hoy los diputados del oficialismo se negaron a convocar, cuando nosotros planteamos si es tan buena la reforma que ellos plantean, ¿por qué no se somete a una consulta popular para que los afectados y la población en general opine? Creo que la respuesta de la población está demostrando que efectivamente hay un rechazo mayoritario, no sólo a esta reforma previsional completamente saqueadora de los jubilados y de los trabajadores, sino también de la represión de esta ferocidad de funcionar. Y lo más grave es no que nos escuchan las cacerolazos acá adentro, no las quieren escuchar. Creo que la precisión es que no las quieren escuchar, ni el oficialismo, ni los bloques que le están haciendo de comparsa ante la firma de los gobernadores de este acuerdo, y en ese sentido se aprestan a querer votar esto, pero todavía tienen que atravesar todo este proceso de crisis política. Si el gobierno reflexionara un minuto, se daría cuenta que está dilapidando rápidamente aquella ventaja del triunfo electoral, y que en ese sentido, en lugar de seguir el libreto del FMI, tendría que hacer una consulta popular y retirar este proyecto de forma inmediata. En este punto quiero decir que la movilización de hoy, las decenas de miles de personas, esta respuesta a la noche, esta cuestión de que mañana están continuando el paro de enorme cantidad de gremios, no solo el paro de la Secretaría que sigue hasta las 12, sino sindicatos docentes, seccionales, seccionales de estatales y demás, ya están convocando al paro de todo el día mañana por la libertad de los 85 detenidos en repugio a la represión y a esta reforma. Por lo tanto, vamos a una nueva jornada de enorme expresión de los trabajadores, y nosotros del Frente de Izquierda llamamos a que se hagan asambleas en los lugares de trabajo y a que se lleven adelante las medidas de fuerza y de movilización necesarias para demostrar que aquí hay una verdadera rebelión popular, nada más ni nada menos que llegando al 19 de diciembre y al 20, y en este sentido tenemos que expresar que no debe pasar la reforma previsional, pero tampoco debe pasar la reforma laboral. Diputada, con tanta gente en la calle, un debate de muchas horas, ¿se puede estimar un horario de votación, salvo que haya antes algún cuarto intermedio o alguna otra cuestión? Mirá, es un poco complejo, ahora dicen que hay unos 50 anotados para el debate después de los presidentes de bloque, hay que ver realmente si esa lista se estira, se mantiene o se achica, también creo que va al ritmo de la propia crisis, y en ese sentido me parece que están estimando madrugada de hoy, pero bueno, hay que ver esos tiempos, por lo tanto me parece que es importante que sigamos manifestándonos, que sigamos expresando el repudio y que minuto a minuto se van sumando nuevos elementos. Está del otro lado Roberto Funes, Robert, Romina del Pla, la diputada, te escucha. Romina, buenas noches, ¿qué tal? A ver, decir buenas noches sería realmente algo, creo que no justo con lo que estamos viviendo los argentinos, todo lo que sucede en las afueras del Congreso. Usted bien lo decía, ¿no? Allí dentro no se oye ni los cacerolazos. Preguntarle durante el día de hoy si sí se escucharon los proyectiles de balas de goma, los proyectiles de concreto, de cemento también, que se fueron allí rompiendo en diferentes puntos de la plaza de los dos congresos. ¿No? Un escenario muy triste para la Argentina durante el día de hoy, Romina. Sí, sí, fue un revival, pero con una represión mucho más feroz y con muchísima más gente en la calle de lo que ocurrió el día jueves. Yo decía que acá esa represión estaba indicando una suerte de estado de sitio no declarado por el gobierno porque no está permitido el derecho a la manifestación porque entre vallas y represión violentísima, es claro que no se permite la manifestación popular libremente. Entonces, acá tenemos una situación muy seria e insisto, esta cámara no quiso escuchar ni atender la represión, ni atender ahora el cacerolazo. O sea, oídos sordos a lo que está planteando la población y los afectados. Sin embargo, no han tenido dudas en prestarle el oído a las patronales que reclamaron exenciones impositivas. En esta misma sesión se quiere aprobar la reforma tributaria y la reforma tributaria trae otro ataque muy serio a los trabajadores porque mantiene el impuesto al salario y no solo eso, sino que ahora lo amplía al aguinaldo y lo amplía también a las indemnizaciones y a los retiros voluntarios. ¿A alguien se le puede ocurrir que una indemnización por despido es una cifra, un monto que puede ser afectado o considerado como ganancia? Bueno, sin embargo, al oficialismo y a los que los acompañan, sí se les ocurre. Y sin embargo, están permitiendo en el mismo proyecto la disminución de ganancias, del pago de ganancias de aquellas empresas que digan, que prometen, que van a reinvertir, ya sabemos. Entonces, toda la sensibilidad tiene el gobierno, tiene los funcionarios con las patronales, ninguna sensibilidad con los trabajadores y con los jubilados. Es una orientación política y social que tenemos que denunciar. Romina, allí lo contaba, aquí está el ministro, compañero, que están trabajando, también hay que decir, los colegas nuestros realmente se han puesto la camiseta y le están contando a la gente lo que está sucediendo dentro y fuera del Congreso. Pero se hablaría que esto se extendería durante la madrugada del día de mañana, bueno, el día de hoy ya ha comenzado el día martes, y que de haber o no haber la reforma previsional, se llegaría a un cuarto intermedio cerca del mediodía. Preguntarle a usted cómo son los ánimos ahí adentro del Congreso. Bueno, hoy de sordos usted lo subrayó, ¿no es cierto? Pero preguntarle a usted qué está sucediendo entre los diputados, entre ustedes, entre... Bueno, no digo los pares, porque no sé si usted lo considera a sus pares, algunos de allí, pero preguntarle qué piensan allí dentro. No, es una sesión con bastante fricción. Yo, es la primera sesión realmente que me toca desde que he asumido como diputada, pero hay un clima de fricción indudable, de gritos entre los distintos bloques, expresan las disoluciones de bloques políticos que otoran a mayoritarios, las peleas internas, pero a la vez que se ve esta fricción, se ven las preocupaciones también del oficialismo en relación a lo que está pasando, pero siguen con piñón fijo como si nada ocurriera. Así que efectivamente veremos mañana en qué horario llegan a una votación, pero creo que también deben estar haciendo la cuenta hasta dónde conviene seguir avanzando con semejante despropósito y semejante saqueo, ¿no? Que está dictado por el FMI y por el Banco Mundial, es clarísimo, yo lo acabo de denunciar en la intervención. Ahora, Romina, si esto sucedió algo parecido el día jueves, hoy lunes, ayer lunes, perdón, fue realmente tremendo, ¿no? Ver las imágenes es, como usted dijo, un retroceso, prácticamente es volver a un escenario que no queremos ver ninguno de los argentinos, que eso será el día de hoy, ¿no? En el caso de que se apruebe esta reforma. Bueno, yo creo que se van a seguir desarrollando las expresiones de oposición popular, de rebelión popular y en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer en cada lugar de trabajo, asambleas, armarnos un pliego programático que empiece por el retiro inmediato de este proyecto de ley, enfrentarlo y también plantear el retiro inmediato del proyecto de reforma laboral. El gobierno puede querer aprobarlo, pero acá ha habido muchas denuncias también y caracterizaciones sobre inconstitucionalidad. Bueno, hay que ver cómo se desenvolve eso, pero la clave acá sigue siendo la movilización popular. También se habló de un grupo de violentos, de gente infiltrada, justamente con este agitamiento, que si bien no fueron a manifestar de una manera pacífica, sigue siendo de una manera muy agraviante, con piedras, rompiendo parte de lo que es el patrimonio nuestro argentino, ¿no? Preguntarle a usted qué sabe de esta gente que, en teoría, habría estado allí inducida por ciertos grupos opositores. Mirá, siempre es un poco complejo de saber cómo se ha iniciado esto, pero efectivamente puede haber algunos grupos que han llevado adelante de infiltrados, pero también ha habido acá una rebelión popular frente a la represión masiva, y eso también hay que colocarlo y es absolutamente legítimo. Cuando la policía cree que tiene la autoridad para reprimir una manifestación pacífica, también luego la gente se defiende, porque decenas de miles que están siendo disparados. Tenemos al menos tres compañeros de distintas organizaciones que están con riesgo de perder el ojo. Esto indica que hay incluso hasta un modus operandi, dónde disparar las balas de goma, no puede ser una casualidad. Hay 85 detenidos, el doble de detenidos que el jueves, que ya había sido terrible. Entonces, evidentemente, acá hay una situación de vía libre, por eso estamos reclamando también el desplazamiento inmediato de Patricia Bullrich y la investigación a fondo de todos los responsables políticos y materiales de este proceso, de este operativo represivo, que claramente ha llevado a esta situación tremenda hoy en la ciudad nuevamente. Bueno, de hecho, también uno de los datos que surgieron el día de hoy, que dos personas han perdido su vista, lamentablemente, debido a estos impactos de balas de goma en sus ojos. Uno de ellos ha sido operado de urgencia en el Hospital Santa Lucía, y otra persona también está en ese trance, en ese trance de riesgos, donde puede llegar a perder la visión de un ojo. Preguntarle también, Romina, respecto al presidente Macri y a Marcos Peña, ¿se espera, bueno, allí en Diputados, las palabras de ambos? ¿Se espera la palabra de Marcos Peña? ¿Se espera la palabra de Macri? Mirá, no, no creo que con el clima que acá hay vengan a presenciar la sesión ni a hablar aquí. Lo que creo que, para lo que tendría que hablar el presidente, es para retirar de inmediato este proyecto, porque realmente sigue siendo una provocación a la población, porque es un verdadero saqueo. Esto es lo que tendrán que estar planteando de movida. Muy bien, allí Romina Plá, junto a Cristal Minich, sesionando. Gracias, muy amable. Esperemos tener noticias durante la madrugada, como usted lo dijo. Van a estar durante todas estas horas trabajando allí. De no llegar a un acuerdo, llegarían a un cuarto intermedio, cerca del mediodía, pero, bueno, se espera durante las horas próximas alguna noticia. Y evidentemente, lo dijo usted, Romina, las manifestaciones también van a ser escuchadas. Gracias, Romina. Gracias a ustedes, buenas noches.